En la Liga Colombiana América prepara el clásico Vallecaucano 302 de la historia ante Deportivo Cali. Los Escarlatas ya disponen de la nómina de Facundo Suárez y el lateral Edwin Velasco. El duelo caleño será este domingo en Palma Seca. Uno sufre por los compañeros, a la vez también me apoya muchísimo. Te voy a repetir del lugar que toque, en este caso me tocó estar nueve fechas, que fueron muchas, y no pensé que iban a pasar tantas, pero bueno, gracias a Dios ya estamos recuperados y ya estamos para ayudar al equipo. El lugar que me toque ayudar lo haré, así que bueno, estamos ya a punto de comenzar la semana para llegar al clásico de la mejor manera. Intento por que ya bastante tiempo fuera de las canchas y es lo que a uno le gusta, pero bien, bien, he tenido buenas sensaciones. Es excelente, sabe que clásico es clásico y más que todo queremos que se quede acá del lado del rojo y Dios permita así sea. Son partidos apartes que todo jugador quiere estar ahí en el terreno, pero bueno, esperemos la disposición y la decisión del profe.